La Hora de los Pueblos Violentamente dulces El árbol nuevo latinoamericano Es la Hora de los Pueblos Ya todo un hecho Y aquí ha llegado Un instante bastó Para cambiar el rumbo Varios siglos de amor Mostraron el sendero Sin cruel enfrentamiento Senda de paz Huella de aliento Con justicia social Liberación para mi pueblo Dignidad es vivir Y no sobrevivir Grande es la convivencia Reconocernos como distintos Igual estar unidos A los valores hermanos míos Exaltar la verdad De nuestro suelo Nuestra sabia vital El coraje del pueblo Unión en lo diverso Necesitamos Necesitamos ya compañeros Por todos nuestros sueños Luchemos siempre Ya condenuendo El sol del humanismo Cotidiano y verdadero La luz del socialismo Solidario y compañero La luz del socialismo Ha traído Ha traído la hora La hora La hora De los pueblos Moldeada como arsilla Con mucho amor Y con esfuerzo Que alegría vivir Con ideales claros Abrazar al hermano Es nuestra causa Y la abrazamos Por siempre compañeros Estar unidos Estar de pie El sol es el sol Del humanismo Cotidiano Cotidiano y compañero Con la luz del sol Con la luz del sol Con la luz del sol Es el sol del humanismo Cotidiano y verdadero Con la luz del sol Con la luz del sol Con la luz del sol ¿Cómo? Sí, supongo así Solidario y compañero El que ha traído la hora A los pueblos La moldeamos con arsilla La moldeamos con arcilla Con amor y con esfuerzo Porque tiene nuestro anhelo En la luz del sol Con la luz del sol Ha llegado compañero El sol del humanismo Cotidiano y verdadero Cotidiano y verdadero Con la luz del socialismo Solidario y verdadero Solidario y compañero El que ha traído la hora Idola Idola La hora de los pueblos La moldeamos con arsilla Con amor y con esfuerzo Porque tiene nuestro anhelo En la hora de los pueblos Con la luz del socialismo Ha llegado compañero Con la luz del sol No 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 No